En la década de los años 30, la franciscana ciudad de Quito llenaba los balcones de sus amadas de versos y sentidas melodías con las maravillosas voces de Gonzalo Benítez y Luis Alberto Valencia. Los pasillos, yaravíes, sanjuanitos, albasos, seguirán vivos en la memoria de quienes vivieron esa época de gloria de la serenata Quito. Amigos, buenas noches. Hoy recordaremos la figura artística de Gonzalo Benítez. Este gran cantante, compositor y profesor de dibujo nació en Otavalo, provincia de Imbabura, el 14 de enero de 1915. Su padre, Ulpiano Benítez, guió sus primeros pasos musicales. Y a mi padre justamente le debo todo lo que yo ahora soy en esta inquietud, en este caminar de la música ecuatoriana, sobre todo la música ecuatoriana que ha sido siempre el estandarte ahí en mi casa, porque todos ejecutábamos la canción ecuatoriana. Sus estudios los realizó en la escuela 10 de agosto y posteriormente en el colegio normal Juan Montal, donde se recibió de maestro y se hizo conocer como cantante. La inquietud esta de la música en general se debe a mi padre y a la familia, que a ellos les escuché desde muy temprana edad a cantar, a ejecutar instrumentos. Y luego cuando llegué a la escuela ya tuve la oportunidad de que reconozcan en mi persona pues la afición por la música. Inicialmente Gonzalo Benítez con Bolívar Ortiz formaron el dúo Benítez Ortiz, con quien grabó 40 canciones para discos RCA Víctor. Tuve la suerte de hacer dúo primero con Bolívar Ortiz para grabar discos, no para ir a la radio a cantar todavía. Y grabé con él más de 45 canciones en marca internacional RCA Víctor. En las aulas del colegio Juan Montalvo conoció a Luis Alberto El Potolo Valencia, quien se convirtió en su compañero musical formando el eterno dúo Benítez y Valencia. Comenzábamos a cantar solos, él por su cuenta y yo por mi cuenta, pero a alguien se le ocurrió decir por qué no unen las dos voces. Entonces ahí vino esta motivación de unirnos primero como buenos amigos. El dúo Benítez y Valencia llevaron sus maravillosas voces no solo a todos los rincones de la patria, sino a escenarios internacionales, especialmente de Estados Unidos, México, Colombia, España y Alemania. Que después de estar 30 años con mi compañero Valencia, falleció él y yo seguí cantando solo 30 años. ¿Cuántas canciones en esos 30 años solo? En total diga, más de unas 1.200 canciones que he grabado yo, porque también hice dúo con Bolívar Ortiz y con la señoreta Susana Durán. Este gran dúo duró 30 años y desapareció con la muerte del Potolo Valencia el 25 de octubre de 1970. Amigos, que nunca habíamos tenido diferencias. Y que cuando él falleció, pues, él falleció en mis brazos. Porque estábamos cantando en una presentación en la ciudad de Robamba. Y el sitio era donde se realizaba un festival, era en la Plaza de Toros, que se había hecho ahí para llevar más a público. Y era un señor que había organizado ese festival. Y cuando nosotros empezamos a cantar en la cuarta canción, él ya comenzó a tambalear en el escenario. Se iba a desmayar, iba a caerse, pero para que no se desplome en el escenario, tuve que abrazarle y cogerle. Y que después tuve que traerle para acá a Quito y a la madrugada, para que le atiendan y ver si es que era posible que siga adelante, pero fue muy difícil. En el estado de coma, él duró tres años, diré tres días. El aporte de Gonzalo Benítez a la música ecuatoriana está dado por sus composiciones, entre ellas, El Pasillo Soledad, Vamos Linda, El Aire Típico, La Vuelta del Chagra, En Sueño, Forasterito, Ojos Verdes, entre otros. Y múltiples grabaciones, tanto con Azucena Durán, Bolívar Ortiz y con Luis Alberto, el Potolo Valencia. Yo fui el primero en decirle a él que si queremos nosotros tener éxito debemos interpretar música ecuatoriana por lo general porque es nuestra identidad. Porque es un deseo que sale del alma con una virtualidad especial y exquisita. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Gonzalo Benítez marcó un hito en la música nacional. Sus canciones de interpretaciones serán el referente indiscutible para conocer nuestra historia musical en todos los tiempos. Muchas gracias y continuamos con Esto es Ecuador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!